Y vamos a hablar del 21F, vamos a hablar de las movilizaciones que se preparan en todo el país. Está con nosotros don Juan Flores, dirigente cívico. Juan, bienvenido a la revista. Han pasado tres años de ese referendo que convocó el gobierno para consultarle a la población si podía el binomio del movimiento socialismo presentarse nuevamente a unas elecciones. Ganó el no, pero después han pasado muchas cosas. ¿Cómo están hoy por hoy las plataformas, dirigentes cívicos, opositores? Escríbete que ha luchado, que ha peleado, porque se respeten esos resultados, Juan. Bueno, primero vamos a ratificar la gran victoria del pueblo. Recordemos, recordemos en un buen afán que ningún partido político en ese tiempo se inscribió para defender el no. Solo el más se inscribió en la corte y nos amenazaban, recuerdo, para quienes no podíamos estar inscritos en la corte electoral, hoy Tribunal Supremo Electoral. No podíamos hacer campaña por el no. Fueron momentos difíciles. Entonces, esta lucha es para todos, es por todos. Entonces, el pueblo debe recordar que esa valentía en las urnas, este derecho conquistado a través del voto popular, un 21 de febrero de 2016, esta hazaña lograda en ese desamparo que había quedado el pueblo boliviano, debemos ratificar. Tres años, decías, tres años de pataleo de la dictadura, a días, a meses de consolidarse, al igual que en Venezuela, atropellando la constitución política del Estado, atropellando nuestra democracia y fundamentalmente los resultados del 21 de febrero. Gracias a Dios, toda esta ratificación, todo este trabajo desplegado, con defectos, con virtudes, en su tiempo, recordarás, Gonzalo, aparecieron, emergieron estas valentías que íbamos contagiando en nuestra nación, no solo en Cochamba, la unidad que hemos ido emergiendo, nacen las plataformas, la ciudadanía se envalentona. Hoy en día, don Evo Morales es el único, esta candidatura del binomio inhabilitado, está muerto. Por supuesto que ellos no tienen nada que festejar. Ellos, como un, perdón que lo diga así, como un borracho decepcionado, que ya no tiene futuro, pero eso, por eso van a festejar su fiesta de compadres, imagínate. Por lo tanto, los bolivianos, hoy que hasta hemos llevado denuncias, hasta el rey de España sabe que en Bolivia, al igual que en Venezuela, en Nicaragua, se está pisoteando nuestros derechos, un Estado de derecho precisamente, nuestra democracia, la comunidad europea, el Parlamento Europeo, el Parlamento Español, el Parlamento Italiano, organismos internacionales, hoy están pendientes, con lupas, reitero, sobre Bolivia. La huelga de hambre dio sus resultados. Ahí están esas truchas primarias, cuando ni sus militantes de los masistas han ido a votar. Y los pocos que fueron, muchos votaron nulo y en blanco. Entonces, tantas características podríamos citar, de que este gobierno definitivamente está en sus derechos de pataleo, y hoy tienen menos oportunidad para poder plasmar su tiranía. Ya no pueden. Venezuela, a ver que se anime Maduro a tocar un carro de la solidaridad mundial que está llegando, por tanta hambre, falta de medicamentos, más de tres millones que han salido como en éxodo de su propio país. Tenemos que ser muy claros, porque no se ha logrado, digamos, revertir eso que está buscando el movimiento al socialismo y que vamos camino a aquello, es decir, consolidar ese binomio de cara a las elecciones del 27 de octubre. Han pasado tres años, muchas protestas, pero no se ha logrado revertir esa situación, ese objetivo que se había trazado el movimiento al socialismo de llevar a sus líderes a la reelección. A ver, tienes tanta razón, querido Gonzalo. A nosotros también nos habría gustado de repente resolver nuestra democracia, resolver todo este pisoteo a un Estado de derecho, sin justicia, sin un equilibrio de poderes, nuestra democracia, nuestra propia Bolivia. Aquí, como no hemos logrado todavía, igual que Venezuela, mira cómo están tardando con tantos muertos, jóvenes, asesinados, el pueblo, la sociedad civil como tal. Nosotros no queremos llegar a aquello, por eso hemos tomado paros cívicos, huelgas de hambre, marchas por toda la ciudadanía, muchas plataformas, han intentado electoralizar a través de las primarias. Es cierto que estamos en este tránsito de la resistencia civil pacífica. Todo tiene sus momentos. Aquí es importante, Gonzalo, yo quiero aprovechar tu gran pregunta, decir, ojo, los partidos políticos que hoy se sigue notando que están divorciados porque, por un lado, piden el voto del pueblo, están en campaña habilitando, lamentablemente, la ilegal de postulación de Evo Morales. Entonces, aquí los partidos, ojalá podamos abrigar la esperanza de construir escenarios de que hagan caso de que hagan caso al pueblo. Hay varios planes, varios escenarios. Hemos ido planteando, gracias a Dios, hoy nosotros somos parte de toda una estrategia internacional, de toda una estrategia nacional. Ya no estamos solos, Gonzalo. Esto vamos a combatirlo, pero así. alma, vida y corazón, como se dice, no vamos a permitir. Todos queremos elecciones, pero sin Evo y Álvaro, así dice nuestra Constitución, así rezan los resultados del referéndum del 21-F. Ahora, el presidente Morales, hace muy poco, ha dicho, todo quedado sepultado. sepultado el 21-F, incluso dijo, ni siquiera la oposición, las plataformas han podido revertir esto con la llegada de los miembros de la CDH. ¿Qué opinión le merece esta expresión de ser presidente? Yo creo que sigue en su pataleo, principalmente Evo Morales. El único que está sepultado y muerto políticamente es Evo Morales y todo su clan con características delincuenciales que hoy gobiernan, lamentablemente, nuestra gran nación, nuestra gran república de Bolivia. El Estado plurinacional definitivamente ha sido un fracaso, una farsa y una estafa política. Hoy los bolivianos nos dedicaremos no solo primero a recuperar nuestra democracia, que eso es lo más vital en este momento para los bolivianos. Este no es un momento de partidizarse, de electoralizarse. Este es el momento en que todos en unidad, querido Gonzalo y amables televidentes, en que primero nos tenemos que unir y carajo, hacerse respetar, perdón, mi avaroa o perdón, mi francés, decir, pero tenemos que hacerse respetar primero nuestra democracia. Después ya, en plena libertad, todos los bolivianos veremos qué es lo mejor, quiénes simpatizan con unos, con otros, ya tomaremos nuestros propios caminos cada uno. ¿Dónde más acudir, Juan? Porque lo han hecho ya a distintas organismos, instituciones internacionales, a nivel de OEA, a la CDH, no ha tenido efecto, ha ido a Europa también, usted ha estado en el viejo continente denunciando esta situación, pero no hay resultado. ¿Dónde más? ¿Qué más hacer? Es que estos resultados, créeme Gonzalo, nosotros también creíamos en un principio, yo personalmente, a diferencia de mis asesores que me exigían paciencia, que esto era fase por fase, decir, creíamos por lo menos resolver en el primer año y no había sido así, estos no son políticos tradicionales siquiera, estos tienen características delincuenciales, Gonzalo, no respetan la vida, ahí están nuestros indígenas apaleados en la octava marcha, del Tivnis, nuestras personas con discapacidades apaleados, gasificados en La Paz en una marcha desde Cochamba, hemos marchado de Aiquile, la primera marcha en defensa de la democracia, de Aiquile a Sucre, recordarán, se han hecho estas marchas, este último de Conani a La Paz, de Chaparina hacia La Paz por los Yungas, hemos hecho varias cosas, pero no nos vamos a cansar, no nos vamos a cansar porque lo más sagrado, lo más preciado es dos cosas, querido Gonzalo, qué tipo de país le vamos a dejar a nuestros hijos y con lamentablemente con los ejemplos de Evo Morales, Álvaro García Linera y todo este clan delincuencial, nos tenemos que preguntar también, no solo eso, sino qué tipo de hijos vamos a dejar a esta gran nación, entonces, no había sido fácil, esto va todavía, vamos a transitar todavía, reitero, hay muchas cosas que no puedo comunicarlo libremente, pero es decir, por ejemplo, dar señales, gracias a Dios, a diferencia de Venezuela, en Bolivia, por más 20 mil y más cubanos y otra gente que han traído foráneos, chinos, etcétera, no han logrado controlar las Fuerzas Armadas a quienes felicito, solo son unos cuantos los que se han vendido a este régimen autoritario, lo propio pasa en nuestra Policía Nacional, instituciones de nuestra nación uniformadas que son clave para la determinación, para la recuperación de la democracia, en su momento veremos qué camino, qué escenario más correcto posible en esta resistencia pacífica, vamos a elegir los bolivianos en los cuales el pueblo tendrá que estar atento a todas las disposiciones, a todas las consultas, en consenso, todos los bolivianos reitero, tendremos que defender a capa y espada en su momento, reitero, en Latinoamérica y especialmente en Bolivia, nuestra historia está plagada de ejemplos, no hay lugar para los tiranos y no va a haber, eso se va a cumplir. Don Juan Flores, gracias por haber estado en la revista. No, las gracias a ustedes, invitar al pueblo esta tarde a las 18 y 30 en la Plaza de las Banderas pues para ratificar y mostrar nuevamente esta gran hazaña lograda por la juventud, por el pueblo en general en Bolivia. Gracias una vez más a Don Juan Flores, dirigente cívico, Oscar Ortiz, candidato a la...